Sur TV vive tu televisión Hoy en Sur TV Noticias, esta es la información más importante del día Responsabiliza a Jaco Babillo en la derrota del PRD de Acapulco a la administración de Bodio Velázquez Aguirre Aprueban en comisión del Congreso del Estado la legalización de la amapola Recurre Morena en pugnaciones contra el Tribunal Electoral Estatal Esta y más información en Sur TV Noticias ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este su espacio informativo a través de su canal Sur TV Mi nombre es Miriam Rosado y me da muchísimo gusto saludarle La tarde de este miércoles, ombligo de semana con la información más relevante acontecida en el estado de Guerrero Pero antes de comenzar, quiero recordarle al teléfono en el estudio que es el 1-88-37-62 Para que nos haga llegar sus comentarios, denuncias y sugerencias Y recuerde que también estamos totalmente en vivo en redes sociales En Facebook, si nos buscan o se encuentra como Sur TV Comenzando con esta información, el día le comento que culpa a Jaco Vadillo A Evoio Velázquez Aguirre por la derrota del PRD en las elecciones pasadas Los detalles con Santiago Herrera El excandidato a la alcaldía de Acapulco de la coalición por Guerrero al Frente Joaquín Vadillo Escamilla Señaló como culpable de la derrota del PRD en las pasadas elecciones municipales Al presidente de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre Debido a su pésima administración al frente del ayuntamiento Vadillo Escamilla abundó en que incluso la población prefirió al PRI que al PRD a la hora de votar Otra de las pruebas que presentó el excandidato a la alcaldía Fue que el partido del trabajo obtuvo una mayor votación que el mismo PRD La mía concreta es por supuesto Una mala administración repercute en los resultados No es que hoy esté Evodio o sea un tema de Evodio Velázquez La ciudadanía, si se hubiese sentido contenta y a gusto con la administración En determinado porcentaje, lo hubiera manifestado O por lo menos hubiera conservado, insisto, los 70 mil votantes que se tuvieron en el 2015 Que creían y que tenían una expectativa positiva de la administración Que le dieron la oportunidad al PRD y dijo PRD, vamos contigo Y nótese que yo perdí Si yo competí Fue una propuesta de gobierno Pero con toda madurez uno reconoce Que es lo que sucedió Por supuesto que uno de los factores Uno no diría que todos Definitivamente la ciudadanía no quiso darle el voto de confianza al PRD Y el PRD lo representa en la administración El presidente actual Evodio Velázquez Y es una realidad que la gente no quiso Darle continuidad a la forma de administrar actual Ahí están los resultados Joaquín Vadillo atribuyó también la derrota al voto cruzado Así como a personas al interior del partido Que solo pensaron en sus intereses El integrante de la corriente perredista izquierda progresista guerredense También dejó en claro que buscará la dirigencia estatal de su partido Para levantarlo Agregando que de llegar Buscará que sean expulsados Aquellos militantes que los traicionaron en las elecciones Entre ellos a David Jiménez Rumbo Quien apoyó al PRI Íbamos a expulsar a David Jiménez Rumbo Y a todos aquellos Este Que abiertamente Se manifestaron por otras expresiones Insisto No es que Yaco llegue a ser un verdugo Los estatutos ahí están ¿Verdad? O sea Están Hay que aplicarlos De su derrota por la presidencia Indicó que les faltó más disciplina Más orden Y más contundencia En la cámara Manuel Noriega Para Sur TV Noticias Santiago Herrera Así con este proceso electoral Que no se acaba Hasta que se acaba En otros temas Hablemos sobre el proceso De la legalización De la amapola Y es que le comento Que la Comisión De Justicia Aprobó este martes El dictamen de iniciativa De ley Para legalizar la siembra Y el cultivo de la amapola Con fines medicinales En Guerrero Por lo cual ahora Se buscará la aprobación Del pleno En sesión extraordinaria Para posteriormente Enviar a la Cámara De Diputados El presidente De la Junta De Coordinación Política Del Congreso Del Estado Héctor Vicario Castrejón Informó que la comisión Sesionó este martes Y aprobó el dictamen De la iniciativa Que a su vez Implicaría reformas A la ley general de salud Y al código penal Dijo que el dictamen Fue enviado A la oficialía mayor Para que lo circule Entre los diputados Para que lo conozcan Y se vote En la sesión extraordinaria La cual sería convocada Para que en los próximos días También explicó Que la Junta De Coordinación Política Sesionará este miércoles Para decidir Qué día se convocará Y qué temas Se van a aprobar Antes de concluir La 61 legislatura Y adelantó Que hay consenso Para aprobar el trabajo Que se hizo En estas comisiones Esto de acuerdo Con la agencia De información Cuadratín Guerrero Y para más detalles Tenemos en la línea telefónica Fernanda Cabrera Vocera del Congreso Del Estado Adelante Fernanda Con la información Gracias Un gusto saludarte Por supuesto Saludarlos a todos Comentarles que Este martes En el Congreso Del Estado De Guerrero Asistió Ignacio Javier Murguía Gutiérrez Quien ante la Comisión De Justicia Del Congreso Local Presentó Su plan De trabajo En caso De ocupar La Fiscalía Especializada En materia De combate A la corrupción Es importante Precisarles Que la Fiscalía General del Estado Había enviado En días pasados Al Congreso Del Estado De Guerrero Para su visto Bueno Esta propuesta De que Ignacio Javier Murguía Gutiérrez Ocupe La Fiscalía Especializada En materia De combate A la corrupción El diputado César Landín Pineda Quien preside La Comisión De Justicia Del Congreso Del Estado De Guerrero Es justamente Dijo Que este acercamiento Con Javier Ignacio Murguía Gutiérrez Fue después De haber recibido Su currículum Y su plan De trabajo Y la intención Pues fue aclarar Las dudas De los diputados Integrantes De esta comisión También señaló Que se espera Que este dictamen De visto bueno Pueda ser pasado Al pleno De la 61 Legislatura En una próxima Sesión Extraordinaria Ya que les recuerdo El Congreso Del Estado De Guerrero Se encuentra En periodo Permanente Y ahí Se decidirá Si Murguía Gutiérrez Es la persona Idónea Para ocupar Esta fiscalía Especializada En materia De combate A la corrupción Los detalles De esto Y de todo Lo que ocurre En el Congreso Del Estado De Guerrero Así como La sesión De la Comisión Permanente Del día De hoy La pueden seguir A través De las plataformas Digitales Del Congreso Local Sería La información Desde el Congreso Del Estado Fernanda Cabrera Un gusto saludarlos A todos Un gusto Como siempre Saludar a Fernanda Cabrera Directamente Con la información Del Congreso Del Estado En otros temas Le comento Que este martes Se dio el primer Encuentro Entre el alcalde En funciones De Chilpancingo Marco Antonio Leiva Y el electo Antonio Gaspar Beltrán Y es que el presidente Municipal electo Gaspar Beltrán Llegó al ayuntamiento Con su equipo De trabajo Y fue recibido Por Leiva Mena Posteriormente En la recepción Dieron un mensaje Quienes estaban Pues también Los dirigentes sindicales Que se manifestaron De manera constante En la actual Administración El presidente En funciones Le dio la bienvenida Al lugar Donde dijo Que también tendrán Retos y desafíos Y afirmó En nombre Que están dispuestos A dialogar Con sus legítimas Demandas Antonio Gaspar Agradeció la apertura De Marco Leiva Y aseguró Que establecerá Las condiciones Para que la entrega Recepción Sea de manera Armoniosa Con el Edil Y los trabajadores En un trato De paisanos Pero responsable Y nada escondidas De nadie Entre los temas Que trataron Fue el de la relación Con el gobierno Del estado Escuchemos parte De lo que se dio En este encuentro Y en el caso Con el gobierno Del estado Yo siempre he dicho Que no tenemos En lo personal Ni en lo institucional Ningún problema Con el gobierno Del estado Sino lo que queremos Es coordinación Trabajo Y esfuerzo Para sacar adelante Las legítimas demandas Del pueblo De Chilpancí Siendo también El problema De la basura Un constante En el centro Del estado También comentó Al respecto El centro De transferencia El centro De transferencia Recibimos nosotros Hace dos o tres días Prácticamente La multa De parte De la PROPEG De que no podíamos Nosotros continuar Ahí con ese centro De transferencia El paso De los compañeros De la basura Jefa De ese centro De transferencia Al huiteco Que son Prácticamente Cuatro kilómetros Prácticamente No es nada Inclusive Se les está Bajando la cuota A los compañeros De la basura Jefa Para que vayan A tirar directamente A la zona Del huiteco Lo que no puede Hacer el ayuntamiento Y consentir El ayuntamiento En el estado Financiero En el que está Es tener Dos centros De basura Pagando en cada uno De ellos Entre 150 A 200 mil pesos Por cada uno De ellos Y pagando maquinaria En los dos centros Eso Definitivamente Es muy caro No lo podemos costear Debemos de pensar Muy bien Preferir Un destino final En otro municipio Que no se eche el pancín Porque entonces Ahí vamos a estar Atenidos No solamente A los intereses Que tienen Los de la basura Sino también A los intereses De ese municipio Y es verdaderamente Muy complicado En otra información El gobernador Héctor Astudillo Flores Señaló en una entrevista Que el dinero federal No pasa por el gobierno Del estado Y que es operado Directamente Por las dependencias Federales Lo dicho Por Astudillo Flores Se da en respuesta Que supuestamente Con la entrada Del presidente electo Andrés Manuel López Obrador Los gobiernos estatales Dejarían de manejar El recurso federal Escuchemos parte De lo que dijo El gobernador Héctor Astudillo Flores Normalmente así es Esa es la normalidad Por eso la existencia De las delegaciones Porque las delegaciones Manejan cada uno Sus fondos Les pongo un ejemplo La Secretaría De Comunicaciones Y Transportes Pues maneja Todos sus fondos Nosotros no manejamos Sus fondos Y si nos dejan Incluir una que otra obra Hay que darnos Por agradecidos De ninguna manera Nosotros manejamos Ni dinero Ni de la CDI Ni del Seguro Social Ni de Sedatu De Cedesol Yo creo que Esa es la normalidad Seguramente Habremos de conocer A fondo Y en su momento Cuál es el fondo De esa declaración Porque la normalidad Es que ellos Manejan absolutamente Todos sus recursos Y sus fondos Nosotros tenemos Los nuestros Ellos tienen Los suyos Lo que sí existe Y ha existido Es una coordinación Eso sí Yo lo que creo Es que en los últimos Tiempos de Guerrero Los últimos Más de dos años Que he sido gobernador Ha habido una coordinación Como nunca Con todos los delegados Federales Siempre respetando Su ámbito Y ellos por supuesto Respetando nuestro ámbito Yo me coloco En el llamado Que ha hecho Andrés Manuel López Obrador Coordinación Sin fantocherías Sin prepotencias Regresamos a temas Que tienen que ver Con el puerto De Acapulco Y es que el problema De la basura Continúa En diferentes partes De este puerto Veamos la información Con Santiago Herrera A pesar de que El pasado 8 de agosto La administración municipal Implementó La iniciativa Suma por Acapulco Con la finalidad De limpiar la ciudad De los puntos negros El ayuntamiento No ha podido atender El problema de la basura Que se sigue acumulando En el puerto Uno de los puntos Que siguen sin ser Atendidos por completo Es en el poblado De La Sabana A la altura del mercado En donde los desechos Se siguen acumulando Pese a que según Cifras del gobierno Municipal Encabezado por Evodio Velázquez Aguirre Se utilizaron 750 elementos Operativos Equipamiento Y alrededor De 89 vehículos Los desechos Se comienzan A juntar En ambos costados Del bulevar Lázaro Cárdenas En donde los comerciantes Y pobladores Señalan Que pese a que Ya pasaron Los servicios De recolección Resultó insuficiente Pues dejaron Bolsas de basura Mismas que han Seguido creciendo En el lugar Ya comienzan A emanar olores Fétidos Además de que Se pone en riesgo La salud De los comerciantes Y de quienes Acuden a realizar Sus compras Por otra parte Comerciantes Del lugar Se quejaron Ante el servicio De recolección Por parte De saneamiento Básico Pues indicaron Resulta ser Insuficiente Para la basura Que se genera De manera diaria En la cámara Manuel Noriega Para Sur TV Noticias Santiago Herrera La información En el tema De la basura Y tenemos el gusto De recibir esta tarde En el estudio Yondalar Castillo Presidente De la Asociación De Concesionarios Y Permisionarios Del Muelle Del Paseo Del Pescador ¿Qué tal Yondalar? Miriam Buenas tardes Gracias por Por el espacio ¿No? Por estar aquí Con ustedes Unas actividades Muy importantes Que se están haciendo Para el rescate De esta zona Del puerto De Acapulco ¿Cómo continúan Los trabajos? Sí, la verdad Ha sido un trabajo Arduo De todos los días De mesas De trabajo Y ponerlo En el campo ¿No? Entonces Se ha ido Limpiando Toda el área Del Muelle Del Paseo Del Pescador Empezamos De manera civil El gobernador Lo retoma Lo hace suyo Y lo proyecta Con una visión Pues muy grande Para rescatar Toda esa parte De la zona tradicional Entonces Son trabajos En paralelo Estuvimos Limpiando El fondo marino Con la Armada De México Elementos De la octava Región naval Ahorita Ahorita ellos Están encargándose Ya de la sustitución De boyas El señor gobernador Mandó hacer Unas boyas Ya numeradas Bonitas Y se están sustituyendo Para darle un Reordenamiento Al tema del mar Por otro lado Rafael Navarrete Nuestro secretario De obras públicas Ya inició Esta remodelación Del muelle Ya empezó A levantarse El piso Y está Empezando a hacer Los trabajos De drenaje Y todo eso Y pues se sigue Trabajando No paramos Estamos ahí Desde la sociedad Civil Vigilando Y ayudando Siendo Facilitadores Para que nuestro Gobierno Aterrice Un proyecto Integral A favor de todos ¿Cómo ha sido Este proceso? Por una parte Lo mencionas Se han sumado Diferentes sectores Incluso La Marina Armada De México ¿Cómo es que Es este proceso? ¿Qué tanto se ha hecho? Porque si vemos Que ha habido Cambios importantes Aparentemente Pero también Ha habido Retiro de embarcaciones De basura Es correcto Ha sido un gran trabajo En conjunto En equipo La verdad Sociedad y gobierno Ese binomio Es el que ha permitido Que las cosas avancen Y se vayan aterrizando La voluntad política Por parte De nuestros gobernantes Y la participación ciudadana Por parte de nosotros ¿No? Entonces Como bien lo dice Se han estado ya En el tema De la playa Que se pretende Se recupere Para que sea Un nicho turístico Más que ofrecer Pues ya se empezaron A retirar Varias embarcaciones A los domicilios Particulares De los propietarios Con el apoyo De obras públicas Otras se han retirado Otras se han retirado Al terreno Que puso El gobierno Del estado Que el depositario Es Secretaría De Medio Ambiente Y Recursos Naturales En Maren Y Otras que de plano Ya no tienen Ningún fin Ni ningún objetivo Saldría muy caro Repararlas No tienen dueño Etcétera No se pueden trasladar Han sido destrozadas En el área Y con Con maquinaria No sé si Tenían un videito Por ahí Pero si no Pues pueden checarlo Ahí en las redes sociales De un servidor Ahí nosotros informamos ¿No? De los grandes avances Que se van teniendo Justamente en estos avances También ha habido Puntos de vista Encontrados Entre muchos sectores Hay quienes dicen Que realmente Este punto Nunca resultó Tan atractivo Turísticamente Y hay quien dice Que sí Y en su momento Fue un punto importante Para el puerto de Acapulco Sí Definitivamente Este Se tiene que ir conciliando Con todas las partes Porque son muchos giros Y varios gremios Los que convergen En el área ¿No? Concesionarios Restauranteros Prestadores de servicios Turísticos Pescadores Concesionarios Del área De Playa Onda Gente que se dedica A reparar embarcaciones Entonces Pues Todos tienen Necesidades E intereses ¿No? Entonces hay que conciliarlos El señor gobernador Lo ha hecho muy bien Y es por eso Que Después de 50 años En donde nadie Había intervenido En esa zona Hoy se está interviniendo Por esa Por esa Este Gran Capacidad De gestión ¿No? Entre Entre todos nosotros Y ahí estamos nosotros Los ciudadanos Apoyando Justamente lo dices Bien 50 años Que parecen poca cosa Pero Sí generó Un gran acumulamiento De basura Y de embarcaciones Inservibles ¿Qué sigue Para estos días Para estos meses? Sí la verdad Quiero hacer un gran Reconocimiento Son 50 años De anarquía Que se vivieron En esa zona Y al día de hoy Aproximadamente A un año Se han tenido Avances Pues grandísimos ¿No? Espectaculares Imagínate Retirar Más de 300 toneladas De basura De lecho marino Y ahí Hago un gran Reconocimiento Al almirante Rommel Leesma Comandante De la octava Región naval Quien No nos ha retirado El apoyo Y Y eso Nos ha permitido Avanzar en el tema De Del reordenamiento En el mar ¿No? O hablarte Sobre El retiro De más de 50 embarcaciones Olvidadas En el muelle El paseo El pescador O más de 300 toneladas De basura Retiradas De la zona De Playa Manzanillo Playa Manzanillo En los años 50 y 60 Fue Muy hermoso Colindaba Con el Gran show De esquí Que había Internacional Donde Inclusive Nos visitaron Presidentes De Estados Unidos De Norteamérica Y hasta ahí Llegaba el circuito Hasta Playa Manzanillo Pasaba por Playa Onda Entonces La intención Es recuperar Un gran espacio Para que reviva Tanto De manera Social Y económica El lugar Y todos Salgan beneficiados Todas las partes Todos los gremios En esta temporada De vacaciones Creo que es importante Bueno podemos ver En las imágenes En pantalla Justamente Esta fue ayer Justamente Las actividades Que continúan Y en esta temporada De vacacionales Es importante señalar Porque ya lo comentábamos En cierto momento Que aunque todavía No está lista En sí Como para representar Un punto Donde los turistas Puedan ir a la playa Pero se ha visto Mucha afluencia turística Desde que se limpió El muelle Pasó el pescador Desde ese momento La gente empezó A tener un poco Más de confianza Empezó a caminar Por el lugar Empezó a bajar Y ahorita pues Todos los órdenes De gobierno Que tienen sus ojos En ese lugar Pues han ido trabajando Han ido trabajando Y eso ha permitido Que otra vez Se hable del lugar Que la gente Empiece a preguntar Que la gente Empiece a ver Que sí se están Haciendo las cosas Y el gran sueño Del señor gobernador Es tener un verdadero Corredor turístico Peatonal En donde los turistas Y los mismos Locales acapulqueños Caminemos por ese muelle Vayamos con nuestras familias Se pretende hacer Una ciclopista Que venga desde La rotonda De los hombres ilustres Hasta playa onda Esa playa hermosa Que está ahí En una esquina Y la idea es Que aparezca ya En los mapas turísticos El muelle Pasó el pescador Como un corredor turístico Como debe de ser Entonces Todos estamos trabajando Sobre esa ruta Sobre ese objetivo Y pues para dignificar El área Básicamente es eso No veo Quien pudiera estar En contra Del desarrollo Y del progreso Pues así es Seguiremos al pendiente Y mientras tanto Vamos a conocer La información Que pasa A nivel nacional Se pronostican Tormentas fuertes Para la mitad Del país Y calor En 25 estados El servicio Meteorológico Nacional Informó Que se esperan Tormentas De fuertes A muy fuertes En 15 estados De la República Mexicana Mientras que Las altas temperaturas Afectarán A 25 entidades Del país Y la temperatura Será Superior A los 35 grados Celsius Las precipitaciones Pueden ser Con actividad Eléctrica Y granizadas Y las rachas De viento Pueden superar Los 50 kilómetros Por hora Con información De Cuadratín Sostiene López Obrador Reunión con rectores De las universidades El presidente electo Andrés Manuel López Obrador Acurrió a la Asociación Nacional De Universidades E Instituciones De Educación Superior Donde se reunirá Con rectores De la universidad Del país Y donde se prevé Que sea abordado El tema De la cobertura Universitaria Así como La aplicación De fichas De ingreso A la reunión Le acompañó Esteban Montezuma Quien será Designado Para ocupar La Secretaría De Educación Pública Durante su administración Con información De Cuadratín Pide la CNDH A la PGR Incorporar Recomendación En caso Tlatlaya El presidente De la Comisión Nacional De Derechos Humanos Luis Raúl González Pérez Consideró Que el revés Que el Poder Judicial Federal Dio a la PGR En el caso Tlatlaya Es un reflejo De la presidencia De una debilidad Institucional En la preocupación De justicia Además El titular De la CNDH Pidió a la Procuraduría General De la República Incorporar La recomendación Del organismo En la investigación Para esclarecer El caso De Tlatlaya Con información De proceso Esto y más En Sur TV Nacionales Es momento Es momento de un corte Pero no le cambio Porque regresando De esta pequeña Pausa comercial Le comentamos Estas denuncias Acerca del despojo Que están denunciando Habitantes del puerto De Acapulco En un momento Regresamos ¡Guerrerito! ¡La ropa! ¡Ayúdame a meterla! ¡Voy, pa! Oye, pa ¿Sabías que en época De lluvias Debemos cuidar Que no se acumule Agua en cacharros Y depósitos? Ándale No sabía ¿Por qué? Pues porque se vuelven Criaderos de mosquitos Que nos pueden transmitir Zika, dengue Y chikungunya Ya me enseñaste Otra vez algo nuevo Nomás que deje de llover Me pongo a lavar Los botes Para que no haya moscos Recuerda Lava Tapa Y voltea Gobierno del Estado Más de un millón de veces Se ha abierto este álbum Que para muchos Solo estará lleno de fotografías Para mí es más que eso Es un rincón lleno de recuerdos Momentos que me ayudan A imaginar que estoy ahí Te aseguro Que nunca dejaré de recordar Venir aquí a disfrutar Con mis seres queridos Hace que mis días de descanso Sean Mi amor de verano Yo soy Guerrerita Y yo soy Guerrerito Guerrerito y yo Te informaremos acerca De temas importantísimos Como salud Educación Seguridad Protección civil Y también de la alerta de género Además queremos que las niñas y niños Como nosotros nos conozcan Para compartirles nuestros valores Acompáñanos en esta aventura Gobierno del Estado En Coamex tenemos una familia ¿Quién hace en qué parte de un equipo? Cada vez somos más Los que nos vamos a este proyecto Tenemos prestaciones de ley Seguro Y imponadillas En Coamex somos más Que una empresa de seguridad Somos acapiteños Hoy tenemos un trabajo Y eso es garantizar tu seguridad Agua Luby La mejor agua purificada De Acapulco Tecnología y calidad En el proceso de purificación Logran que el agua De nuestros contenedores Este baja de sales Y libre de bacterias Contamos con excelente servicio A domicilio Ya sea en la comodidad De su hogar O en su negocio Comuníquese al teléfono 486-1805 Agua Luby Confianza Hecha pureza Tu negocio no se ve Infórmate de nuestras promociones Anúnciate con nosotros En Sur TV Si se ve Traemos para ti Nuevas sorpresas Más diversión Y más entretenimiento Espectáculos Moda Belleza Concursos Y mucho más En Que viva la mañana Sintonizanos De lunes a viernes De 11 a 1 de la tarde A través del canal 076 de Easy Por tu canal Sur TV Y en transmisión En vivo A través de la página De Facebook Porque todos queremos Que viva la mañana Alina Reina Alina Reina Consulta para ti A especialistas En esos temas En los que todos Tenemos tanto en común En la vida Hay problemas Que separan A las personas Y personas Que se unen Para resolverlos Mi nombre es Alina Reina Y te esperamos En el programa Tanto en Común Lunes, miércoles Y viernes De 4 a 5 de la tarde Por Sur TV Gracias por continuar Informándose con nosotros Le recordamos El teléfono En el estudio Que es el 1-88-37-62 Y recuerda Que estamos totalmente En vivo A través de redes sociales En Facebook Nos encuentra Como Sur TV Y como le comentamos Acerca de esta denuncia También que sucedió El día de hoy Es que por la policía estatal Intentó desalojar A 27 familias Esto en el fraccionamiento De las playas Veamos la información completa Fuerte tensión Se vivió la mañana De este miércoles Cuando policías estatales Por cuarta ocasión Intentaron desalojar A los habitantes Del polígono 15 En el fraccionamiento De las playas Los vecinos señalan Que al lugar Arribaron al menos 25 patrullas Y policías antimotines Sin previa notificación De desalojo Hoy aproximadamente A las 8 de la mañana Llegaron los antimotines Apoyando más que nada En apoyo al secretario General de gobierno También la secretaria De desarrollo urbano Y de obras públicas Y también vino Representante Supuestamente el dueño Del terreno En donde solicitó Que se le dé posesión En términos de una Ejecutoria de sentencia Dictada por el juez Primero de distrito La señora Como sea Platero Su apellida Es la cuarta vez Que intentan Desalogar Dando cumplimiento A una sentencia Las 27 familias Que habitan En la zona Indican que el Instituto de Vivienda Y suelo urbano Les otorgó Los contratos Y posteriormente Apareció el dueño El cual pide Un pago De 14 millones De pesos Indisur Por medio de Indisur Que Indisur Dio contratos Y este Pues nosotros No entramos así Sino que Indisur El que nos metió Entonces ahora Indisur Es el que Donde está Le digo Que saque la cara Y que Cumpla con su palabra Porque si el dio contratos Y sabía que tenía dueño Para que no lo está Nosotros no queremos Que nos regalen el predio Sino que no los vendan Pero a un precio justo Que podamos Este Pagarlo Y nos den tiempo Para pagarlo Porque somos Personas humildes Honradas Que pues nosotros Cumplimos la palabra Si dice voy a pagar Este predio Es porque lo vamos a pagar No estamos pidiendo Que nos lo regalen Sino que no los Que no los vendan Vaya Lo que queremos Tener un papel Ya de propiedad De que nadie Nos venga a molestar De que no estemos Preocupados De que nos van a caer En la noche O a cualquier rato Y que nos vaya a pasar Algo Que nos den algún golpe Mientras tanto Los habitantes Viven con el miedo De ser desalojados De sus viviendas Donde habitan Desde hace más de 13 años Van a seguir Van a seguir Porque digo Ya sea la cuarta vez Cada vez se pone más violento Más violento Entonces Esperemos que el día Mañana o pasado mañana Vengan las noches Y va a haber problemas Hoy llegaron Casi en la madrugada 6, 7 de la mañana Ocho Están todos Aquí presentes Para llevar a cabo Entonces Nos preocupa La mayoría Son mujeres Entonces Son personas Niños Hoy como yo Había muchos niños La seguridad de ellos Nosotros como gente mayor Podemos defendernos Pero los niños Y los ancianos Es lo que nos preocupa Los colonos Hicieron nuevamente Un llamado Al gobierno del estado A fin de que intervenga Y desertidumbre A las familias En la cámara Jesús Espino Informó Para Sur TV Miriam Rosado Maestros Niños y niñas Están próximos A regresar Clases Sin embargo Maestros del SUSPEC Dicen que no iniciarán El ciclo escolar Con el nuevo modelo educativo Veamos la información Maestros integrantes Del sindicato único De servidores públicos Del estado de Guerrero Se sumarán A los docentes De la coordinadora estatal De trabajadores De la educación Para no implementar El nuevo modelo educativo En el próximo inicio Del ciclo escolar Creemos que Lo que se debe hacer Hoy Junto Los compañeros De todo el sistema educativo Es mantenernos En resistencia Porque Este Modelo educativo Hoy Que quiere hacer impuesto Desde el centro Dado que Era ya la parte final Para acabar Con la forma Como se viene trabajando Los docentes Consideran Como una imposición Del nuevo modelo educativo Que sustituye Los talleres Por clubs Además De la reducción De horas Para asignaturas Como geografía E historia Con lo que dicen Se descuida La formación académica Además de que No existe la infraestructura Nosotros decimos Que está bien Lo de los clubs Pero siempre y cuando Haya La suficiente Infraestructura Como para Poder atender Es decir Si se implementara Por decir Una Asignatura De un club De danza Tendría que haber Todos los instrumentos Que se ocupan En danza Si hubiese de música Tendría que haber En las escuelas Todos los implementos Que hay De música Los aparatos Que implican Guitarra Violines Órganos Todo Sin embargo Vemos que se está Haciendo una reforma En el aire Sin que haya Las condiciones necesarias Diciendo que Los problemas Que se deriven Producto de la reforma Van a ser atendidos Primero se ponen Las condiciones Para poder llevar a cabo Una reforma educativa Con una intención De mejorar La calidad de la educación Informaron que En próximos días Llevarán a cabo Foros de discusión Con otros sindicatos Donde presentarán También un proyecto Alternativo Al nuevo modelo educativo Tenemos un diagnóstico Y tenemos Un proyecto alternativo De educación Que vamos a impulsar Ahorita sentimos Que estamos En esta parte académica Venimos de una parte De movilizaciones Pero hoy tenemos Que movilizar Las conciencias No todo se puede Resolver en la calle Entonces hacemos El llamado A las autoridades Que bueno Que pongan El asunto De manera real En elevar El nivel académico De nuestros estudiantes En la cámara Jesús Espino Informó para Sur TV Miriam Rosado En más información Después de esta Protesta Y también bloqueos Que se registraron En Tecuanapa Por simpatizantes De Morena Le comento Que el alcalde Electo de Tecuanapa Enos Roque Ramírez Informó que Ya interpuso Un recurso De incumplimiento De sentencia Para que se anule El recuento Hecho la semana pasada En 51 casillas De la elección Del ayuntamiento Este martes En conferencia De prensa En la que estuvo Acompañado Por el representante De Morena Ante el Instituto Electoral Y de Participación Ciudadana Sergio Montes Carrillo Y también del abogado Gabriel Alonso Márquez Roque Ramírez Indicó que En una revisión En las instalaciones Del Consejo Distrital 13 Con sede En San Marcos Encontraron Nuevas pruebas Contra las violaciones Que se dieron A los paquetes Ya que hay una puerta Trasera en la bodega Que supuestamente Está vigilada Pero solo Por la parte delantera Esto con información De la agencia Cuadratin Guerrero Tenemos en la línea Telefónica Al gusto De saludar A Sergio Montes Carrillo Quien es representante De Morena Ante el YPC Buenas tardes Sergio Buenas tardes Miriam Gracias por la entrevista Tus órdenes Pues para que nos Comentes los detalles Acerca de este Este amparo Que iniciaron En contra de la Determinación Que emitió El Tribunal Electoral ¿En qué consiste? Bien Mira Vamos a hacer Un poquito De antecedentes En el cierre De la elección Del primero de julio En el PREP Salió Al final El trunfo Era para el partido Verde Nos fuimos A el miércoles Al Consejo Distrital Y ahí le dimos Vuelta Al Resultado Y Obtenemos el trunfo Por 25 votos El compañero Enos Roque Es el candidato Es el presidente Electo Ya recibió La constancia De mayoría Y nos fuimos A las impugnaciones El partido Verde Con el PRI Impugnaron la elección Nosotros también Para defenderla Y el tribunal Electoral Del estado De Guerrero Había Este acoso Había solicitado La apertura De 14 De 14 Paquetes Electorales Y el tribunal Muy obsequioso Le dio la apertura Total Nosotros nos fuimos A la sala regional A un juicio De revisión Constitucional Porque habíamos Argumentado Que ya no se podían Abrir las 72 Casillas Sino solamente 51 Porque las otras 11 Ya se habían Aperturado Y nos dio la razón Nos dio la razón El tribunal Y además Informó O le detalló Al tribunal Que tenían que hacer Una serie De acciones Legales Para poder Realizar El conteo De esas 51 Casillas Que se hizo El jueves Pasado ¿Qué le Mandató El tribunal Perdón La sala regional Al tribunal Primero que revisara Las condiciones En que estaban Los paquetes Después Se analizara Los signos De certeza Y legalidad En los que se iban A llevar El recuento Y después Le dijo Que él Se tenía Que encargar De toda La cadena De custodia De los paquetes Que tenían Que salir De San Marcos Hacia Silpancimo Bueno pues No fue así El tribunal Desobedeciendo Haciendo Un incumplimiento De la sentencia Lo que El tribunal Le ordena Al IEPC Que él Haga Lo que le ordenó La sala regional Nosotros Estamos Fuimos Al conteo Bajo protesta En ese reconteo Todavía No dan El resultado El tribunal Electoral Todavía No establece El resultado Final Y se va a tomar Su tiempo Yo creo que Esta semana Hoy estamos Hoy a miércoles Puede ser Jueves Va a dar El resultado Hay trascendidos De que Hay cuatro votos De diferencia A favor Del otro partido Diferente a Morena Hay Son trascendidos No hay nada De certeza No hay nada De seguro Lo que sí Fue Que al finalizar El conteo Distrital El conteo Perdón El conteo Parcial Se hicieron La reserva De ocho votos Esos ocho votos Que van a ir al pleno Del tribunal Se va a determinar Para quién son Si para Morena O para El partido Verde Y esos ocho votos Son los que van a inclinar La votación Ya sea para un partido O para otro Estamos en dos días Entramos al conteo Distrital Al conteo Parcial Bajo Procesa Participamos Y Fuimos a Hacer Un Recurso De incumplimiento De sentencia Porque las condiciones En que se llevó a cabo No estaban Ya Para los principios De certeza De legalidad Sergio Si me permites Preguntar En que tiempo Consideran ustedes Que quede ya resuelto Este conflicto Y también Que esperan Que quede ya Concretado Con este Esta impugnación Que pusieron Debe El tribunal Resolver Normalmente Sesiona los jueves O viernes Puede sesionar Jueves o viernes Debe de dar ya Sentencia definitiva Sobre este asunto Porque el tiempo Se acota Se agota el tiempo Se termina Y nosotros tenemos El derecho De ir a la siguiente Instancia Una vez que Si no nos Si nos es Desfavorable La resolución De este tribunal Que está bajo sospecha Que es obsequioso Y que Trabaja por consigna Este Vamos a ir A la siguiente sala Que vamos Vamos a ir A la sala regional Con en Mediante otro recurso Y a la sala superior Con otro recurso también Eso todavía No termina Es decir Que van a agotar Todos los recursos Que tengan a sus manos Todos vamos a agotar Todos los recursos Habidos Por haber legales Nosotros Le hemos invitado A nuestro compañero Presidente electo Que tenemos que actuar Con la cabeza bien fría Y el corazón caliente Hemos estado Diciéndole Que tenemos que evitar Cualquier situación Que afecte a terceros Y que tenemos que agotar Primero La parte jurisdiccional Para poder Hacer un trabajo Eficaz Eso lo tenemos Clarice Pero la sociedad Hace un rato Cuando usted me presentaba Hablaba de simpatizantes De Morena Esto ya rebasó A Morena Ya no solamente Son simpatizantes De Morena Son habitantes De Tecuanapa Que están sumamente Molestos Por esta situación Que está sucediendo O sea Ya no solamente Es Morena Es más habitantes Que no son del partido Que no son partidistas Que no son de Morena Y que están Muy molestos Por esta situación Sin duda Seguiremos al pendiente De todo lo que suceda Muchísimas gracias Por atender El llamado Sergio A sus órdenes Cuando ustedes gusten Aquí estoy a sus órdenes Gracias Que tengas una excelente tarde Saludos a tu auditorio Bye En más información Le comento Que hubo Un visitante Bastante peculiar En el puerto de Acapulco Y es que De acuerdo con el periódico El Sur La mañana de este miércoles Un lobo marino Fue avistado En el muelle De la Marina Majagua Esto en la bahía De Puerto Marqués En Acapulco Presuntamente el ejemplar Podría ser el mismo Que fue visto El fin de semana Entre Siguataneco Y Petatlán Por lo que Ayer en la noche También se reportó Su presencia En la zona de pie De la cuesta Esto al poniente De Acapulco Al lugar llegaron Inspectores De la Profepa Para que la gente No ingrese al mar A hostigar Al mamífero marino Que pertenece Que permanecía Sobre el muelle Hasta después de mediodía Como podemos ver En las imágenes Y por supuesto Es importante señalar Que tratemos de respetar Este tipo de visitas Que tenemos En el puerto de Acapulco Esto con información Del periódico El Sur Y hasta aquí Llegamos con la información Pero recuerda Que tenemos una cita Mañana a partir De las 3 de la tarde Y a partir de las 8 de la noche Lo espera mi compañero Abel Salgado Yo soy Miriam Rosado Le deseamos Un excelente miércoles ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!